ahora voy a poner file new suite jframeform next y le vamos a poner a este interfaz interfaz y finish entonces el otro ejemplo Bede lo podemos dejar como para nuestros métodos yo le puse ejemplo Bede lo primero que te creas es bueno ahí van a ir los métodos si quieres de una vez hacemos una interfaz vamos a hacer unos botones vamos a swing controls botón uno para mostrar y otro para buscar por id de momento le cambiamos el nombre ya me lo violé vamos a mostrar y buscar por id ok ahora una vamos a mostrar una ventana text area para mostrar los datos el de que? para mostrar datos aquí text area o text area ah ahora vamos a insertar también otro para que diga agregar 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 texto y dos de la vez uno que diga nombre y otra dirección abajo digo arriba así como ya los tengo uno que diga nombre y otra dirección y otra dirección que es dos de la vez que es muy grande y otra dirección 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 a dejar esta nos clica la pantalla y luego vamos a code, las propiedades le ponemos, cambiamos en variable min a display display minúscula son variables display al de agregar ya está, le copié, agregar al de agregar lo pongo agregar y buscar por id le podemos poner por id y mayúscula y todo junto por id y mostrar poner por id por id ahora volvemos poner por id ah, igual puede ser así, ya lo puse por id por id nada más ok, entonces ahora vamos a primero que nada hacer la conexión ok para eso nosotros como la pusiste tú o hacemos una nueva mejor quitas esa que habías creado al principio que era main crea una nueva clase new file java class le ponemos conexión 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 esta aquí regresa no, si no le voy a crear todo que ya está conexión bien package ejemplo clase de datos package es el paquete donde estamos bien, entonces la conexión le vamos a crear esto vamos a poner copiarlo private connection como son clases van a igual el connection le falta te va a marcar errores ok es normal porque son esas clases te va a marcar sugerencias no puede encontrar el símbolo o connection el statement clic clic izquierdo y le das la primera add import java sql connection y acá abajo también add import java pinch statement ah, ahí lo debajo import java sql statement ya te agregaste eso de arriba no le da clic izquierdo ah, sobre el monito sobre la carita izquierda izquierda no te da izquierda si te da no te da ah, sabes por qué creo que izquierda no, si no te da va es porque no tienes esta librería a ver déjame crearla vamos a importar aquí dice libraries si te fijas hay que importar esta que te decía para que esta ya de aquí pueda escalar esta como yo la tengo ¿verdad? en libraries clic derecho y es add hard folder libraries folder y hay que exportarla donde lo tengamos en este caso vamos a buscar la ruta mira esta es el netbeams id modules text a ver búscala tú mientras program files netbeams explore la ruta es que se quita el netbeams así se llama el libre id netbeams ya se queda ya se queda netbeams archivos de programa ¿sí lo tienes? ¿estás en archivos de programa? primero unidad c archivos de programa ahí netbeams m m n ahí está ahí está en el pincel id ahí está al centro abajo ahí y luego busca modules modus text y mysql connect dale clic a uno y le escribe la m buscame ahí si no está la m la m no la está la m así lo busco si lo encuentro f no i i tienen cuantos no más es no es 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 No tiene, se va a pasar Creo que si estaban todas A ver, déjame buscar F NetBeans Ok Este es el programa En el PIS Hola, ¿cómo se llama? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿En un poquito? Termino con la de bien ¿No fue la verdad? ¿Cómo la encontramos? Es que mira, aquí tiene las excepciones, conexiones Tiene todas las clases para poder manipular todas las medias de acuerdo ¿De dónde lo bajamos entonces? ¿Cómo que recuerdo si? Sí, gracias A ver si lo tengo aquí, en esta dirección Aquí no lo puedo importar F Esperamos que lo que se pase cuando lo vien Lo vienes Lo vienes Lo vienes Lo vienes Lo vienes Lo vienes